Bailala, bailala, pero báilame la pena que está buena de verdad Y yo sigo mi conceso y me pongo a cantar La pena que está sabrosa y que yo me voy a gozar Bailala, bailala, pero báilame la pena que está buena de verdad Pero báilame la pena que está buena de verdad Me lo digo más clarito, me lo digo de corazón Pero báilame la pena que está buena de verdad Que nos vio que se vos vos, jamás me pone a gozar Pero báilame la pena que está buena de verdad Replicate de riquito, no te vayas de tirar Pero báilame la pena que está buena de verdad Dale dos de un orillito para que se pueda curar Voy a tycker todos que rires 했는데 vallan a Explorar Pero báil de la playa que está buena de vida La melanchana del caosada Hay un beso enorme que me quiero empezar Pero báil de la playa que está buena de vida Que yo soy el fin de la decisión Y estoy mandando Pero baila, 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 baila De verdad Bailala, bailala Pero baila, baila, baila Que está buena, de verdad Bailala, bailala Pero baila, baila Que está buena, de verdad Gracias